El espíritu de la Navidad adornó el comando departamental de policía. 12 pesebres realizados con material reciclable fueron elaborados por hombres y mujeres que como una familia unida pasaron largos días elaborando las piezas navideñas. Nosotros trabajamos con elementos totalmente reciclables, con papel, con tapas, incluso las tapas que nosotros tenemos y las que hemos puesto aquí dentro del pesebre pues son entregadas a una fundación con niños de cáncer. Entonces nosotros tratamos de hacer esa campaña, tratamos de vincular a muchas personas y obviamente intentar hacer que la comunidad misma nos acompañe en este trasegar de hacer de esta Navidad algo ameno para todos y para todos los nariñenses y nosotros como policías. Los pesebres que se realizaron en las diferentes dependencias del comando de policía hicieron parte de un concurso calificado por funcionarios de medio ambiente y de Corpo Nariño para elegir el pesebre ecológico más grande y con más contenido de material reciclable. Invitar a toda la comunidad a que se una con la Policía Nacional a que estas festividades sean una de festividades en completa calma y en completa seguridad. Primero que todo evitando el uso, manipulación de pólvora, no a la compra o comercialización de pólvora. Tenemos que cuidar no solamente a nuestros niños, a todas las personas, cuidar nuestros hogares. La pólvora es perjudicial y hemos visto situaciones muy críticas con la pólvora. Esta iniciativa ecológica va dirigida a la comunidad en general para que en esta época decembrina se cuide el medio ambiente y un llamado a la no utilización de la pólvora. Tenemos que salvar nuestro planeta, este planeta tiene que seguir siendo verde y es una campaña que estamos realizando entre todos los hombres y mujeres acá del departamento. Las diferentes dependencias han desarrollado y han liderado en esta época de Navidad pues algo tan bonito como es hacer los pesebres ecológicos. Entonces están todas las oficinas participando en esto y pues con esto continuamos colaborando con el reciclaje en el departamento. De esta manera la Policía Nacional de los Colombianos envía un mensaje de Navidad a todo el departamento de Nariño. La Policía Nacional les desea una feliz Navidad.